Es tiempo de mi partida Pues de mi no necesitas Lo he notado tantas veces Y es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete yo no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete yo no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño y no hallarás Tu vida ya será